Ahora que el sol está escondido La ciudad ya se acabó Cuando el día está perdido Y la noche te atrapó Solo puedes tropezar con tu sombra Y los gatos baullarán a tu pasar Lobos solitarios, buscan algún traje Donde nadie te quiera nunca lo van Y buscar calor entre un poco de tabaco Al ventón en que mañana despertar Y seguir a ser como un lobo solitario Enamorado de tu propia soledad El instinto está en tu sangre Fuega solo por ganar Cazador siempre las sombras Salvaje y pasional Solo puedes tropezar con tu sombra Y los gatos baullarán a tu pasar Lobos solitarios, buscan algún refugio Donde nadie te quiera nunca lo van Y buscar calor entre un poco de tabaco Al ventón en que mañana despertar Y seguir a ser como lobo solitario Enamorado de tu propia soledad 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 Al ventón en que mañana despertar Y seguir a ser como lobo solitario Enamorado de tu propia soledad 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 Y buscar Calor Y seguir Y seguir Así Apagadín, apagadín, buenas noches